Continuaban las entrevistas a los postulantes a la Junta Central Electoral. La Comisión Especial del Senado para la Designación de los Miembros de la Junta entrevistó a 16 aspirantes, con lo que completaron unos 263 de 334 que se inscribieron para optar por una posición en el órgano electoral. El presidente de la Comisión, Ricardo de los Santos, dijo que en el proceso de entrevistas 13 han declinado de su participación y otros 3 han presentado excusas por, Enfermedad.